Haciendo referencia a ese naufragio que se ha producido a seis millas del puerto de Santander, evidentemente lamentar ese accidente, transmitir la solidaridad, también el apoyo y las condolencias a los familiares y a los compañeros de esos dos trabajadores del mar fallecidos en este accidente y evidentemente que sepan que tenemos todos los medios activados para seguir con esas labores de búsqueda que es el Centro de Salvamento Marítimo de Santander el que está coordinando, como les decía, esas labores de búsqueda y evidentemente lamentar, como siempre, que se produce un accidente en el mar, que sabemos que nos conmueve a todos pero desde luego el gobierno está utilizando los medios para que podamos recuperar también a esa persona que también de momento está desaparecida.